Rodolfo Castro Valdés, secretario de Hacienda, concedió una entrevista exclusiva a Zona Periodística para hablar sobre la creación del nuevo servicio de administración tributaria de Baja California. ¿Por qué crear este SAT local? ¿Cuál sería el objetivo de tener este servicio de administración tributaria Baja California? Muy bien, buenas tardes. Muchas gracias, Gerardo, por admitir ahí ante ti, ante audiencia, el espacio. Efectivamente, el servicio de administración tributaria forma parte de los compromisos del gobernador Bonilla, desde campaña, y trazan una ruta en el tema del orden y el saneamiento financiero. ¿Qué buscamos con esto? Pues contar con un organismo que tenga las atribuciones jurídicas y organizacionales y de recursos para dar una atención adecuada al contribuyente. Esta parte es importante para nosotros en el sentido que el contribuyente vea un acompañamiento del funcionario fiscal, que sea transparente, que sea directo en el sentido de que no hay intermediarios y que además podamos tener, por supuesto, también un efecto de recaudación. ¿Cómo estarían cuando toma usted posesión? Habla también de una contención del gasto público. ¿A qué se refiere esto? ¿No tendríamos ya otras instancias que teóricamente estarían haciendo ya esto? Sí, bueno. El SAT como tal tiene dos efectos para la ciudadanía. Una, un acompañamiento para que sus contribuciones se den en tiempo y forma. Y dos, pues hay un proceso de recaudación que se cobra a través de estas contribuciones. Entonces, para efectos del servicio de administración tributaria, ya existía en la parte de la Secretaría de Hacienda. Ahora, existía como una subsecretaría, la cual se le llamaba subsecretaría de administración tributaria. Hoy en día, con la ley del SAT, pasa a ser un organismo desconcentrado, el cual se le dan estas atribuciones relacionadas con toda la parte fiscal. Ahora, ¿qué atribuciones son que impactan directamente a la ciudadanía? Pues en un proceso de fiscalización, como tú bien sabes, pues hay una visita domiciliaria, un seguimiento de un ESC, una verificación si estas contribuciones se han dado en tiempo y forma, y finalmente, en determinado momento, un crédito fiscal. Y después, pues puede venir un tema penal incluso, ¿no? Como sanción. Ahora, todo esto lleva a un proceso jurídico como tal, que no es para todos los contribuyentes. Para los contribuyentes menores, pues declaran a través de un patrón, un patrón declara los impuestos, y en todo caso, es el que debe responder por el tema de contribuciones fiscales como tal. El contribuyente intermedio, que tiene que ver con las pymes, ¿no? Con el tema de pequeñas y medianas empresas, ellos, pues tienen un sistema en el cual tiene una simplicidad fiscal que deben de tomar en cuenta a través de un contador o directamente. Ahora, el foco de nosotros en primera instancia también tiene que ver con la parte de contribuyentes o grandes contribuyentes, donde se está dando un tema en el cual hay que revisar cómo está su estatus fiscal y luego proceder a invitarlos a que cumplan, y si no, pues seguir todo un proceso jurídico, ¿no? ¿Cuál sería su relación con el Servicio de Administración Tributaria Federal? Con mucho gusto. ¿Cómo se van a relacionar ustedes entre ambos? Pues hay una relación directa con ellos, porque el SAT federal hace las contribuciones ligadas a su ámbito, que es IVA, ICR y demás contribuciones. Sin embargo, el SAT estatal, hoy en día, a través de los convenios de coordinación fiscal, podemos ejercer en convenio con ellos una serie de atribuciones que tienen que ver con el cobro de esta recaudación, y esa es una gran ventaja para Baja California. Ahora, con el SAT estatal, va a poder llegar con más elementos para cobrar contribuciones federales, y estas se van a quedar en el Estado, en un porcentaje entre el 70 y el 75%. Es una buena noticia, derivado de que va a aumentar el tema de la recaudación. Sí, adelante. Sí, ¿ustedes serían auxiliares del Servicio de Administración Tributaria Fiscal Federal? Decíamos que seríamos una extensión, como tal, dentro del ámbito local. Claro, previa revisión de quién es, cuál es el ámbito, el universo al cual podíamos llegar, y conformó un plan de trabajo. Pero además, quiero decirte que hay una Procuraduría Fiscal de la Federación, y nuestra Procuraduría Fiscal Estatal, en la cual incluso los gobernadores, ahora en la reciente reunión de la CONAGO, firmaron un convenio de colaboración, en el cual ya las Procuradurías Fiscal de la Federación, la cual depende de mi Secretaría, de la Secretaría de Hacienda, tendrá elementos jurídicos para cobrar créditos fiscales directamente y constituirse en una plataforma jurídico contenciosa y además que dictamine este seguimiento de lo que se está fincando dentro del tramo fiscal como tal. Ese es el objetivo. Entonces, son varios elementos que nos van a ayudar para tener una mayor participación y una mayor atención hacia el contribuyente también. Bueno, cuando se presenta la propuesta de la creación de este SAT local, se habla también de que tendrían injerencia en los tres niveles de gobierno, en el federal, en el estatal y en el municipal. En el caso del municipal, ¿cuál sería su intervención? Bueno, la parte municipal no precisamente aplica este tema de fiscalización como tal, tiene que ver con la forma de convenios que podemos tener de información y de seguimiento como tal. Dentro de los ayuntamientos, pues hay una serie de contribuciones como el predial, etcétera. Esto tiene más un efecto de recaudación a futuro, en el cual podemos convenir este tema de recaudación a través de las plataformas. De hecho, ellos, si hacen convenios con nosotros para el cobro del impuesto predial por la robustez organizacional del Estado, pueden acceder a otros fondos federales como un estímulo. Ese es el tema. Hay una proyección de cuántos impuestos que ahorita el SAT federal no estuviera recaudando. Ustedes sí podrían hacerle una estimación tanto en contribuyentes como en pesos y centavos. Mira, nuestras estadísticas es que a este año queremos hacer una recaudación general en términos de fiscalización por alrededor de mil millones. Llevamos ahorita actualmente alrededor de 380, 400 millones. Nos faltan 600. Sin embargo, con el SAT como tal, seguramente podemos estar llegando a la meta, ¿no? Ese es el objetivo. Estamos fortaleciendo nuestros procesos en materia tecnológica, que la gente pueda aplicar vía en línea el pago de sus contribuciones. Estamos fortaleciendo nuestra plataforma de servicios. Y además, contratando y reclutando cerca de 100 especialistas, evidentemente, en la carrera. Precisamente ahorita acabo de inaugurar un seminario para la actualización en materia de política fiscal para los recién ingresados al sistema. Y eso nos va a ayudar porque vamos a tener más gente que pueda orientar al contribuyente, ¿no? Dicen los ingleses que en la vida hay dos cosas inevitables, la muerte y pagar impuestos. Pagar impuestos, sí. A nadie nos gusta pagar impuestos. Así es. Pero a veces se complica mucho el pagar impuestos. ¿Qué van a hacer ustedes para facilitarle al contribuyente el que pueda cumplir con esta obligación que no gustó el fiscal? Sí, claro. Y esto es la razón, digo, el asunto es cómo quiero que me paguen si no doy las facilidades para ello. Entonces, evidentemente, estas plataformas electrónicas queremos facilitarlas a la población, acercarnos en todos los trámites a través de campañas que permitan fomentar la cultura del pago, pero sobre todo en el tema de procesos, de gente y de tecnología. Tenemos que avanzar en esos tres procesos, en esos tres componentes, para que la gente perciba que hay una mejora. Es decir, en los procesos tenemos que sistematizar mejor nuestras actividades, menos burocracia. Y en el tema de la tecnología, pues acercársela al ciudadano y que en línea puedan estar los chats en línea para consulta de los temas de los impuestos, las plataformas para hacer los pagos. Y además, el tema de que la gente muestre otra actitud, en este caso el servidor público. Ese es el objetivo. Agradecemos mucho el tiempo para la entrevista. Ojalá que nada más me toque entrevistarlo y nunca me toque... No, si te toca ver un tema de impuestos con gusto, te podemos ayudar en el sentido de darte toda la información y asesorarte. Pero quiero decirte además que esos tabús o temas que ponen nuestros detractores de que el terrorismo fiscal, nada de ello. Yo creo que hay un tramo de cultura del pago que por sí sola tenemos que fomentar el Baja Californiano para que finalmente se fortalezcan nuestras finanzas públicas y existe un orden, incluso para la inversión. El inversionista tiene que tener la certeza que en Baja California hay una cultura de pago directa hacia el contribuyente y que a ellos mismos les facilite esta plataforma. Ya que menciona lo de los detractores, ¿qué le dice usted a quien señalan que no es, este, que es inconstitucional la creación de este SAT local? No, bueno, en este caso totalmente es un tema constitucional. Ya para eso existe un SAT federal, existe un SAT estatal en varios estados, este, que ya se ha aprobado, que se ha, está trabajando desde hace dos, cuatro, cinco años, como en el caso de Sinaloa, la parte de Guanajuato, etc. Entonces, es un modelo que nació en el 94, 96, el 96 exactamente en el caso del SAT federal. Ya tiene un modelo de madurez de más de 24 años, imagínate. Es decir, nosotros lo que vamos a aplicar en el caso estatal, pues ya tiene un modelo de madurez probado en otros lados. Entonces, Baja California está preparado para ello, se alineó la parte normativa, se alineó la parte de procesos. Y yo lo que aconsejo a los detractores es que más bien vayan revisando sus temas de plataformas, de cómo podemos generar una mejora de certeza jurídica para la población, que es en lo que está empeñado el gobierno del ingeniero Jaime Bonilla. Licenciado, le agradezco mucho la atención. Gracias, estamos a la orden. Buen día. Eso es todo por hoy, le agradecemos que nos haya acompañado en esta transmisión. Le deseamos que tenga un excelente miércoles. 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 Gracias por ver el video.